Hey que tal antes de esto yo soy Candace, yo soy Tom bienvenidos a este vídeo 1, 2, 3, 4 Música 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 Les traemos el vídeo Por el que mueren bastante Nadie, que los emociona A nadie, que los Entusiasma wey El vídeo Mensual de los lanzamientos De sneakers Que se vengan sobre ti Sobre ti wey Del mes De octubre El mejor mes del puto año No este fue porque salió J Balvin Y lo ganamos wey Me estoy anticipando a decir que lo ganamos Y si no gané Y están viendo este puta Vídeo Dejen un super gracias wey Para que me Para que los compren Reventa Tenemos los lanzamientos y vamos a comenzar Ya Ya saben Las fechas No se los vamos a decir A menos que ya las tengamos un poquito más concretas Como quiera puede haber cambios Entonces mejor Nos las saltamos Tenemos Tenemos El primero Un Jordan 1 Low Va a ser GS Y se van a preguntar Por qué nos están hablando Jordan 1 Low GS Pero Es que toda la temática del par Esta perra Es el nombre Lleva por nombre pues Rabbit Conejo Y es porque Dentro de los perros del par Encontramos El color de un conejo O generalmente Representado Con el color que se representa Un conejo Que es el gris Y lo chido Es que tiene un material afelpado Haciendo alusión a su piel O al pelo de su piel Y el Sush Es lo más cabrón Que hace Se asemeja a una zanahoria Si no mal recuerdo Güey Le hacía alusión a Bugs Bunny Güey Pero quién sabe La verdad es que no sé Si sea oficial Que sea de Bugs Bunny Aquí Tú cuenta tus chismes Bro Chisme viejo Tiene la parte Donde En la talonera Güey No sé de qué material es Pero es como La punta de la zanahoria Güey De mi rifle Pero yo nunca he visto Una zanahoria así Güey Si he visto tu rifle Güey Pero la zanahoria no Güey Pues es la parte Güey La zanahoria Va dentro Del suelo Güey Y pues la parte Que sale Son las hojas Estas serían las hojas De la zanahoria Muy bonito par Güey Estaría interesante Verlo en talla de adulto ¿Crees que tuviera demanda? Yo creo que no Te verías bien pendejo Mi bro Pero sería la sensación Del bloque Güey A la verdad Si lo quisiese Quisiese pero no pudiese Reventa tal vez Para los morritos 4 y medio 5 Tal vez para esa bandita Güey De ahí Esto es verdad De ahí un par Que se espera Tenga una buena reventa Por toda la banda Que le mama El rock Y si estoy mal Corríjanme aquí En los comentarios Güey Pero se viene Un Korn Por Adidas Campus 00S Ahora yo lo traduzco Un Campus 00 De Adidas En colaboración Con la banda Korn Yo soy como Yoda Güey Y también Va a salir En color blanco Super modified Adidas Ah no es el mismo Güey No güey Es otro Bueno este pack Va a ser alusión A esta banda Que da de tener Un chingo De mame Yo no soy fanático Del rock Pero sé que Es muy emblemático Korn Así que yo creo Que todos los fanáticos Van a perrear La silueta Además de que Sin pedos Este Campus 00 Es el que se va a la verga Además de que Si tiene demanda El Campus Ya le tocaba Korn Tener su colaboración Siempre andan con Superstars Y así güey La pinche banda Y no sé por qué Apenas se le ocurre A Adidas Firmarlos Esta perro güey Lo cabrón de Estoy hablando del 00 Es que en el par izquierdo En lugar de tener El trifolio Bordado en la lengüeta Tenemos el nombre De la banda Que es Korn Este También la caja Trae un branding Ahí especial En las plantillas También Yo creo que es Un cop chido El retail Es de 120 O 130 Las laces Vienen chonkis güey Ajá Chonky laces Es de 130 dólares Aquí en México Yo creo que vas Bueno si Por todo lo que te van A meter de dulce De 2.800 A 3.000 baros La neta yo creo Que sería un buen par Si no han probado La silueta Campus 00 Que es un campus Modificado Que se llama Campus 2000 La silueta es más chonky Entonces Si no se han dado La oportunidad De probar uno Yo creo que sería Un buen comienzo 1.000 baros de reventa Por ahí O un poquito más güey Si te agarras a un fan Le dejas caer El camote Le dejas caer El peso de tu banda El peso Pluma El peso de tu banda ¿Me toca a mí? Sí Vale Me la mamá Ups También vamos a tener El lanzamiento De un Jordan 1 Low Colorway Breadtoe Ya salió el black toe Ahorita tenemos El breadtoe Este se caracteriza Por la talonera Y la puntera En rojo Todos los paneles Que hacen los refuerzos Del par Donde van las laces La lengüeta El collar El collar En la parte de la puntera En negro El sushi En negro También Y los paneles Exteriores En blanco El precio retail Va a rondar Los 130 140 3 mil barito 3 mil 300 3 mil 200 Un 2 900 Yo creo 3 No Un 3 200 En México Poquita reventa Es un color Emblemático Pero ya vimos Que el pasado No tuvo La demanda Que se esperaba Si hubo muchos Snippic Que antes Toda la banda Decía Lo quiero Es para recordar El OG Es para andar Fresco En este En este año Pero Sinceramente Como que De cayó La reventa No se si porque Lo mataron Los tibios O simplemente Porque Ya nos están Bombardeando Nos vamos a dar Un puta tiro A muerte Hijo de su puta madre Por su culpa No he comido Bien Bastardos Ya muerte De ahí Otro par Que se viene Que va a revivir El game Todavía no va ese Nike Air Zoom Por Supreme En Las siluetas Corposite En un Colorway Metallic Gol La verdad es que No le veo No le veo Así tanta demanda Pero Es Supreme Seguramente va a tener Una reventa Algo Culera Algo culera No si porque El retail es de 150 dólares No es caro Pero yo creo que Un 50 dólares Si porque no es tan demandada La silueta Pero es Supreme Si es el Después se ve sold out Si pero así como que Digas Los putas duros Lo van a comprar Para revenderlo Muy difícil Creo que Encuentres muchos clientes Que lo quieran Si es algo difícil Comprar en Supreme Entonces ahí se van a Campechanear El hecho de intentar Comprar Con Que la reventa Tampoco va a estar Tan cara Pero Es Supreme Un par limitado O sea ya es Un par limitado Entonces ahí van a Campechanear Entre que si va a ser fácil Comprar Entre que si no va a ser fácil Pero entre que si la verdad Lo tendrías porque es Supreme ¿Lo intentarías comprar? Si Bueno quiero verte Va De ahí ahora si Uno de los mejores lanzamientos Que esperamos Sea el 13 de octubre Que me siga siendo Este Como Que verga Es el Jordan 1 Low Golf De El travieso Travis Scott Colorway Neutral Olive Con un costo Retail de 170 dólares Aquí en México Unos 3 mil 300 3 mil 600 Más malo Que salió El pasado Black Phantom Aquí encontramos Este Unos 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 Pocos cambios O adecuaciones Ya que se trata De una silueta de golf La suela es diferente Tiene estos como Spikes chiquitos Para jugar golf En el punto de En el punto medio Del par En lugar de decir Nike y el Sush Dice golf El Sush En la lengüeta Tiene al Jobman Y abajo En lugar de decir No sé Jordan El Sush Nike o así Dice golf Así que si te quedó Duda De que este par Es para golf Es para golf Vete a la mierda Así que ni lo intentes Comprar Si no vas a comprar Golf No lo compres No le arruines A los futuros Tiger Woods Al futuro campeón Del golf Exacto No me arruines La ilusión De tener mi primer par De golf Como todos los comentarios Imagina Que lo creció Que mi primer par De golf Chica a tu madre Si donde vives No hay mi campo De fucho bro Si apenas Si tienes Puta Pasto Hijo de la vera No pero a ver Mami No saldría en sneakers ¿Crees? Verga Es que ¿Cuántas veces hemos visto? O sea La colaboración Amerita Yo creo que si Apostamos ¿Qué otra madre? No Pues es que A veces 500 baros 500 baros Y me voy a practicar Golf Este Va a tener reventa Obviamente Si tienes un cliente Que juegue golf Te metes Todo el puta Par Por el fundillo Así mira Si tienes un cliente Que juegue golf Puta Junior Yo a veces Tengo amigos Que juegan Llanero De ahí Otro par Que Va a tener Ya se puso recio El mes Después del Travis Va a tener demanda No creo que Asemeje Al que ya salió Pero en Charol Estamos hablando Del Satin Bread En un Jordan 1 High No creo que tenga Una reventa alta Yo creo que más Que el patent No mames El patent estaba como En 7 baros Más Recuerda 7, 8 Más No la verga Yo a este le veo futuro De 5 mil baros De brick De 5 mil baros Y te pones verga En preventas Y ya Va a tener un precio De 4 mil 200 No we No le veo futuro El material Se ve bonito Pero no mames No creo Lo que si no me gusta Es que tenga Los refuerzos En los Ese es uno de los cambios Que vamos a ver De las leyes No me lo que tanto We Le ves futuro Yo no we O sea Como que no le veo futuro Pues ni que fuera Madame Sasu No o sea Que lo van a cancelar We Ya no lo Ya no va a salir A ver Yo creo que si va a tener reventa Es un June Verde Si el patent Tuvo reventa Yo creo que la reventa Del patent We Se fue a la mierda Por el material No mames En México Estaba bien verga En esto que Estaba bien mierda Pues en México Si se vende bien We Pero pues no mames Vamos a apostar entonces Te avergazan el pecho En tu vida La caga de azurra Bueno Dejen en los comentarios Si ustedes piensan Suscribirse al canal Dejen en los comentarios Si ustedes piensan Que Este parvado Yo creo que va a ser difícil Para empezar Tampoco imposible Pero si difícil Tampoco creo que tenga Una super reventa Pero si va a tener reventa We De ahí vas O voy Vas Voy Vamos a ver el lanzamiento De un Jordan 1 Low OG En colaboración con Chris Paul El colorway El colorway O el nombre del par Será Give Them Flowers Chris Paul es el que Salió en el Charizard En sus peleas Y es el youtuber Ese es Logan Paul Ah Y Jake Paul Jake Paul es el El peleador Y Logan Paul es su carnal Y este Se llama Chris Paul we Entre más Menos Este idiota Puto chiste Fuera de contexto De la verga El chiste ¿Quién es este vato? Ahorita te lo traduzco Hijo de tu puta madre Aquí dice Chris Paul La admiración Por Michael Jordan Apodado Chris Paul Por Air Jordan 1 Low Esta versión especial De Air Jordan Rendo homenaje A la admiración De Chris Paul Por el icónico diseño De caña baja De Michael Jordan Una zapatilla bien vestida Con una parte superior Con estampado floral El colorway Light Cream and Sale Que se ha concebido Con materiales de primera calidad Las caras características De esta clase Incluyen Gamusa Peluda La tienes En la puntera Sushi Lengüeta Bla 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 Le vale o merga Decir quién es Chris Paul No me importa El par está bonito Posiblemente tenga reventa Y eso fue todo Por los lanzamientos Del mes de octubre Los mejores Obviamente hay más lanzamientos Así que si esperas Ver más Recordamos suscribir Activar la campanita Dejar tu like Y tus super gracias Que tenemos hambre Nos vemos en el siguiente Bye Adiós Si no corta el video automático Chinga tu madre Sigue grabando Adiós Chinga tu madre Chinga tu madre ¡Gracias!